Y estamos a... ¿A qué fecha estamos? Pues con ocho. Bueno, este viernes, mañana es jueves y es nueve, el viernes diez termina el plazo que se le ha dado a los extranjeros para regularizar situación migratoria. Es a los extranjeros en general, pero en realidad y de manera específica por la enorme cantidad de gente tiene que ver esto con situación migratoria de venezolanos. Los funcionarios de migraciones dijeron que no habrá prórroga en el plazo. Se va a desactivar la página web, la agencia virtual.migraciones.gov.pe, que es donde comienza el proceso. Eso se va a desactivar. Punto. Solo va a haber captura de datos como huellas digitales y fotografías a quienes ya iniciaron el trámite. En Girón, Carabaya, donde funciona uno de los locales de migraciones, decenas de extranjeros que se inscribieron vía internet estaban formando una fila bastante larga para continuar el trámite. Algunos de ellos llegaron a la oficina ya para recoger carnet de extranjería, mientras que otros aún no consiguen el documento, a pesar de haber iniciado el trámite hace ya buen rato. Escuchen testimonios. Ya estoy para recoger ya el carnet casi cuatro meses, cuatro meses y medio por la cita y porque en el tiempo que yo lo vine a hacer había como muchas personas haciendo esos trámites. Un año para que le den el... Sí, todavía nada. Todavía nada, mira, aquí está. No sé, me pidieron antecedentes, le metieron antecedentes y todavía nada. Ay, no sé cómo vamos a hacer uno con esto, que no me han entregado durante un año. Si fue el año antepasado, ya tenía que yo tenerlo, ya está vencido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!